Música Hola, buenos días a todos. Don Valentín Bueno, señor alcalde de Villarrobledo, don Bernardo Ortega, primer teniente de alcalde, concejal de cultura, autoridades, amigos, gracias por venir a todos. Y bueno, qué alegría volver a veros a todos otra vez a ver. Han sido dos años muy duros, dos años que ha hecho que se haga de rogar este 25 aniversario, tres aplazamientos, cada uno de ellos un golpe muy duro, no solamente para la organización, sino para todos los trabajadores, proveedores, familiares y un largo etcétera que os voy a contar. Pero bueno, al final hemos apelado a ese espíritu viñarroquero que hace que te levanten más fuerte y bueno, hemos trabajado muy duro, dos años, ahí quiero dar las gracias en particular a don Valentín Bueno por saber escucharnos, por su paciencia, por su saber hacer. Y gracias al alcalde porque, sobre todo, gracias al equipo de gobierno podemos volver a estar aquí todos otra vez. Y a The Mission Republic, a los compañeros de la oficina que también lo han pasado mal. Y nada, felicidades chicos por volver a conseguir que este sea el mejor festival. Gracias, queremos dar también las gracias, ya sabéis, en nombre de Toño, David y mío, pues a la Junta de Castilla-La Mancha por su apoyo, a los artistas que también lo han pasado muy mal, patrocinadores, servicios de limpieza, de bar, a todo el mundo, muchas gracias. Y sobre todo también a vosotros los medios porque habéis tenido una sensibilidad exquisita a la hora de comunicar y vosotros también, pues sois una gran parte de este festival. Y al pueblo de Villarrobledo que otra vez, pues, ha mimado a su festival, ha vuelto a abrir las puertas de su casa. Al piñarroquero que vuelve a dar una lección a todo el mundo de civismo, de tolerancia. Y sin ellos, pues, evidentemente esto no podría ser posible. Para nosotros estamos muy felices y, bueno, contaros que, como datos, pues, más de 240.000 personas habrán pasado durante esta semana por Villarrobledo. Son cifras muy importantes para la localidad. Cien bandas al cierre de hoy habrán pasado por los siete escenarios. Siete escenarios donde la música, el rock, el reggae, el rap, el mestizaje, el metal, música alternativa que, como bien sabéis, reivindicamos. Y, nada, siempre hemos intentado buscar un equilibrio en el cartel con las grandes bandas de siempre. Boicot, drogas, reincidentes, las grandes bandas del presente, como puede ser hoy, por ejemplo, tenemos a Zoo, tenemos a Derby Motoretas. Y siempre, pues, también en ese equilibrio buscando bandas del futuro más inmediato y, sobre todo, también una gran apuesta que hacemos de la organización por las bandas noveles. Y, bueno, nosotros desde la organización, nada, comprometernos a seguir trabajando para la próxima edición e intentar estar a la altura de este gran público, de este gran pueblo y que nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Carlos David, alcalde. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada ya de clausura del festival, del 25 aniversario del mejor festival de música de arte nativa de nuestro país, que es Viña Rock, y que estamos todos convencidos y seguros que lo va a seguir siendo por muchos más años. Yo quiero agradecer a los miles de viñarroqueros por su ejemplar comportamiento, lo decía Juan Carlos, y por su fidelidad a Viña Rock y a Villarroledo, ya que haga calor, frío, llueva, que hemos tenido de todo también estos días, pues siempre están ahí. Gracias también a la promotora del festival, Reacción Rock de Music Republic, a David, a Juan Carlos, a Toño y a todo su gran equipo humano por la organización del festival y también por el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Villarroledo desde muchos meses atrás, para que cada edición sea mejor que la anterior y tanto nuestros vecinos como los miles de villarroqueros que nos visitan estos días se sientan orgullosos, como lo hacen del festival. También gracias a las Fuerzas y Cuerpos de la Ciudad del Estado, Guardia Civil, Protección Civil, a nuestra policía local. Y aquí quiero hacer también una pequeña mención, que también ha sido, que se ha jubilado hace unos meses, al que ha sido el Intendente Jefe de la Policía local, Jesús Ángel López, que ha trabajado también en las 24 ediciones anteriores y esta, aunque jubilado, pues también en la sombra, también ha colaborado también y por eso esa mención. A Protección Civil, a los servicios de seguridad, a los servicios sanitarios, a todos los voluntarios por ese excelente trabajo que se está llevando a cabo durante estos días, para que ese sea el verdadero éxito del festival, que no haya ningún incidente importante que reseñar, que yo creo que es lo que es el verdadero éxito del festival. También a nuestra empresa, a FCC, que es la empresa de recogida de basura, por mantener también limpio nuestro pueblo antes, durante y después del festival, también en coordinación con la empresa. Y, bueno, lo más importante, pues gracias a todos los vecinos de Villarroledo por su paciencia, por, bueno, pues, por aguantar las molestias que se puedan ocasionar por el festival, que cada año también hay que decir que son menos y en ello trabajamos para que todas esas molestias sean menos cada año. Y, sobre todo, bueno, pues, gracias a los vecinos de Villarroledo por abrir los brazos y tener los brazos abiertos para recibir a las miles de personas que durante estos días nos han visitado y que esa es la seña de identidad y es la grandeza de Villarroledo. Muchas gracias y nos vemos en 2023. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cansados? ¿Un poquito? Bueno, bueno, en primer lugar agradeceros, como siempre, lo primero a vosotros, a la prensa, que gracias a que vosotros estáis nos ayudáis a darnos eco de todo lo que ocurre, que al final es fundamental que la prensa colabore con la sociedad en divulgar todos los hechos, hechos relevantes y no se nos tenga que olvidar nunca, que Viñarro juega una liga que es champion. Es champion en el sentido, como ha dicho Juan Carlos y como ha dicho Bernardo y como seguro que piensa el alcalde, la colaboración durante muchísimos años del público, de los vecinos de Villarroledo. El éxito de Viñarro, en una gran parte, en una grandísima parte, se debe a la colaboración y a la gran acogida de los vecinos de la ciudad, del municipio y de la colaboración del ayuntamiento y de la empresa organizadora. Podemos decir que al final aquí somos cuatro caras visibles. Yo siempre digo que a alguno, por desgracia, nos toca hablar, pero la realidad es que el éxito es de la grandísima de miles de personas que no estamos aquí. Aquí somos una muy pequeñita representación. Y como digo que hay que agradecer, llevamos ya muchos años en este ayuntamiento. Es una gozada trabajar con el equipo de gobierno, pero sobre todo la gran acogida que año tras año dan los vecinos de Villarroledo. Este año hemos celebrado la 25 edición. Se nos resistía, como decía Juan Carlos, con la pandemia y con el cambio de entradas y demás. Pero bueno, al final hemos podido conseguirlo. El tiempo, alcalde, ha caído alguna gotita. Decías que solo sol, pero algunos nos hemos mojado. Pero hay que agradecer que el tiempo ha sido muy bueno, que la gente está disfrutando, que está disfrutando bien, que de lo que podía haber sido, de las partes que eran inicialmente, el tiempo está siendo muy bueno y la gente está disfrutando mucho. Como decíamos, durante la semana en Villarroble han pasado 240.000 personas durante todos los días. Tenemos siete escenarios, cien bandas. Seis mil personas han venido en buses oficiales de larga distancia. 1.500 personas han comprado glamping, es decir, que se alojan en tiendas que ya no traen ellos, sino que la organización se las monta y donde se hospeda o duerme 3.200 personas en esas 1.500 tiendas. Entonces, como novedad de este año, se ha implementado lo que es tecnología Casless, que es mucho más cómodo, que es que la pulsera esté toda la información del cliente. Evitamos colas, hacemos que sea todo muchísimo más fácil. Ya para hacer una recarga o para entrar ya no necesitas que lo haga alguien de la organización, sino que es el propio usuario el que mediante un código BIDI puede recargar. Como sabéis, ya llevamos muchos años con Viñarro, con mucha conciencia de lo que es el reciclaje y recuperación. Este año, por primera vez, hemos decidido que ya no hayan vasos de usar y tirar, por así decirlo, que año tras año estaba el recinto, que cuando terminábamos todos veíamos que habían miles de vasos por el suelo. Ahora podemos decir que prácticamente el inicio de la sesión y cuando terminamos, el recinto se encuentra en muy buenas condiciones de limpieza. Con ECOEMB seguimos trabajando en el proyecto de recuperación y reciclaje. Y un dato que es muy importante es el impacto económico. Después de dos años de pandemia, al final tenemos que pensar que todos los grandes eventos son esenciales el impacto que generan en la ciudad, en el municipio, en la comarca. Y Viñarro genera 22 millones de euros de impacto económico. Generamos 2.200 puestos de trabajo directos y casi 3.000 indirectos. Yo voy a terminar ya dando las gracias al alcalde porque estos años de pandemia han sido años complicados, muy complicados para todos nosotros, no solamente para todos los que estamos aquí y los que estamos fuera. y siempre le hemos trasladado al alcalde la inquietud de la organización y del público. Y en todo momento nos ha estado escuchando, nos ha estado apoyando y nos ha ayudado a que podamos volver. Bernardo, como siempre, muchas gracias por toda tu colaboración. Y al equipo de Miser Republi, que gracias a ellos conseguimos ser lo que somos. Juan Carlos, Toño y yo estamos muy agradecidos de todo el equipo porque siempre dais la cara por la empresa, por nosotros, por los patrocinadores y por el municipio. Las fechas de Viñarro del año que viene serán del 28 al 30 de abril. Y muchísimas gracias. Le cedo la palabra al alcalde Valentín. Bueno, gracias. Buenos días a todos y gracias a los medios por cubrir esta rueda de prensa. Una rueda de prensa de valoración de este Viñarro, que todavía queda una jornada. Y lo que esperamos es cerrarlo sin novedad y siguiendo con la fiesta y disfrutando del Viña como hasta ahora. Quiero decir que lo primero, después de esta pausa, una pausa que no se había hecho nunca y ha tenido que ser algo a nivel internacional lo que ha frenado el desarrollo del Viñarro. Y este año hemos vuelto y la verdad hay que decir que hemos vuelto porque había ganas. Y la prueba de que había ganas lo ha demostrado toda esa gente que ha venido a Villarrobledo, que nos ha visitado un año nuevo, lo cual quiere decir que Viñarro es una marca que la gente tiene ya dentro. Es un DNI y yo creo que estas fiestas de primavera, de este inicio de año, digamos, cuando vamos hacia el verano, pues la mejor manera de celebrarlo siempre es con Viñarro. Y de verdad que había ganas y, bueno, yo creo que esas ganas persisten y van a durar todavía en la jornada venidera. Bien, estamos celebrando Viñarro 25 aniversario, un Viñarro especial para nosotros, puesto que yo creo que es más que la consolidación de este evento. Viñarro se ha venido durante estos años realizando y cada vez ha ido creciendo, saltando, dando un escalón más. Ha dicho antes David que le habían caído unas gotitas, es normal. Es el Viñarro del 25 aniversario y es un resumen de los Viñarro que ha habido y ha habido muchos con mucha agua, con mucha, mucha agua y con mucho, mucho sol. Por eso has tenido agua y has tenido sol, que te quede claro. Porque estamos en el 25 aniversario de Viñarro, de nuestra fiesta grande junto a nuestro carnaval de interés turístico nacional y nuestra próxima romería que también le haremos crecer. Quiero en este 25 aniversario hacer un poquito de historia, porque aquí no se llega así de la noche a la mañana. Y en esa historia me quiero acordar de gente de mi edad, como José Luis Montero y su grupo, que empezaron a tocar, bueno, a tocar, ellos decían que tocaban, algunos decíamos que hacían ruido, se nos pusieron ahí en la Plaza Vieja algún verano a hacer ruido, pero hay que ver el ruido lo que ha dado de sí. Y, por lo tanto, desde aquí acordarnos de ellos, de aquellos chavales, de aquella juventud, que empezaron con sus bajos, con sus guitarras eléctricas, y fueron realmente los que dieron lugar a lo que tenemos hoy, este evento multitudinario, un evento a nivel absolutamente internacional. Después de estos chavales, bueno, pues hay que celebrar que, bueno, hubo un equipo de gobierno con un concejal que era José Antonio Romera, que se unió y le empezó a dar aquello en marcha y, bueno, y siguió hacia adelante. Después llegó otra fase con Ajimiro, que empezó ya a crecer más y, bueno, y yo creo que son eventos importantes en la historia de este viñarró. También quiero recordar que dentro de lo que fue el viñarró en estos años, en este crecimiento hasta llegar hasta donde estamos hoy, pues luego hubo un cambio de gestión, un cambio de visión de lo que debería ser el viñarró y yo creo que de modernizarlo y hacerlo profesional totalmente, es decir, que todos los que nos visitaran gozaran de buena música y de mejores servicios, que es lo importante al final, porque si la gente vuelve es porque tiene seguridad y tiene buenos servicios. En esa nueva época, bueno, fue una época que se trabajó, fue una época que, bueno, me tuvieron que convencer y tuve una teniente alcalde en aquella época, Amalia Gutiérrez, que me convenció para seguir hacia adelante y fue la que realmente hizo todas las negociaciones y seguimos ese impulso que se le dio en aquella época. Y de aquí recordar a muchos concejales que hubo, como por ejemplo, también quiero recordar a Antonia Rivas, quiero recordar a Trini Moyano, que también ha estado en este Viñarró, quiero hablar de Bernardo, que lo tenéis hoy aquí, que también es concejal y ha estado también en estas dos épocas dentro de lo que es Viñarró. Por lo tanto, esa es la historia y también quiero acordarme de los alcaldes que también estuvieron, como fue Paco Segovia, como fue Pedro Antonio Ruiz Santos, como ha sido Alberto González y bueno, y el que le toca hoy hablar. Pero bueno, este es el Viñarró, esta es tu historia y esa demuestra que aquí hay una apuesta de este pueblo, tanto de un color como de otro, porque Villarrobledo tenga al Viñarró y que el Viñarró crezca con Villarrobledo, que yo creo que es lo que se ha logrado durante este tiempo. Y una vez que sabemos la historia, después de hacer esta edición, que yo creo que ha sido una edición muy bonita, principalmente por ese reencuentro y ver que esas ganas existían, como he dicho, y que la gente no había olvidado Viñarró, quiero decir que, sobre todo, pasar ese agradecimiento a todos los servicios que hacen posible que realmente los chavales puedan disfrutar de esto. Y entonces, pues lo primero es hablar, bueno, de la seguridad que hay, dar las gracias a nuestra policía local, que desde aquellos primeros tiempos la Plaza Vieja estuvo, como a la Guardia Civil y dar las gracias a la directora general, que ha estado este año y ha visitado las instalaciones y la potencia que le ha dado desde Guardia Civil, como no, pues a bomberos, a Protección Civil y a todos los servicios del Ayuntamiento que han participado, como puede ser el de limpieza, que yo creo que hemos crecido mucho en limpieza desde aquellos primeros años. Y hoy en día, pues yo creo que es un ejemplo la celebración de este año. Quiero hablar de los trabajadores, esos trabajadores que componen parte de la empresa, estamos hablando de más de 1.800 empleados directos, que trabajan durante estos días previos al Viñarró y los que le quedan después, porque esto al final hay que desmontarlo y hay que dejarlo curioso otra vez y preparado para nuestro próximo evento, que será nuestra romería. Y, cómo no, pues de todos esos empleos indirectos que se producen en la ciudad de Villarrobledo para dar servicio a esas más de 80.000 personas que a lo mejor tenemos ahora mismo en nuestras calles y acampadas en nuestros campings. Cómo no, da las gracias a la empresa, porque ellos han demostrado su profesionalidad desde el primer minuto y yo creo que si este Viñarró cada año se supera a sí mismo, una parte importante es debida a esta empresa y a estas dos personas, que tengo una a cada lado. Así que muchas gracias, Juan Carlos y David, por el esfuerzo que habéis hecho y yo creo que, bueno, y haber aguantado estos dos años, que tan mal lo ha pasado esta sociedad y, bueno, ha sido para todos, pero la fuerza la habéis mantenido y la apuesta por Viñarró siempre la habéis tenido. Quiero pedir disculpas a los oficinos de mi pueblo, porque yo creo que hay ciertos barrios que sufren mucha presión, y desde aquí les pido disculpas a todos los ciudadanos, pero los ciudadanos deben de saber que Viñarró hace grande a Villarrobledo, igual que Villarrobledo hace grande a Viñarró. Es algo, es una billección, es recíproco y, por lo tanto, esa convivencia la tenemos que seguir manteniendo. Son tres días y tres días que la ciudadanía muestra, yo creo que, en una ejemplaridad total, con todos aquellos que nos visitan, que son bien recibidos y solo tienen una invitación y un cheque en blanco para disfrutar. Por lo tanto, vuelvo a decir que disculpar por esta expresión, principalmente en algún barrio, que tenemos en Villarrobledo. Y analizando lo que ha sido hoy el día a día de estos días previos, pues, bueno, quiero decir que tras dos años de el Viñarró haber estado parado y esa expectativa de, bueno, qué sucederá en este Viñarró 2022 y en este 25 aniversario, quiero decir que, bueno, el Viñarró está absolutamente vivo, lo ha demostrado, y no es que esté vivo, sino que es un Viñarró que crece gracias al tema de la organización, puesto que yo creo que a nivel organizativo ha crecido, a nivel de infraestructuras ha crecido y a nivel de seguridad a todos aquellos que nos visitan ha crecido. Por lo tanto, yo creo que eso ha demostrado que el Viñarró está vivo y fuerte y creciendo, pues, yo creo que, bueno, con una salud envidiable. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir, hay que seguir de verdad trabajando, porque todavía es posible mejorar y principalmente en una zona como son las zonas de acampada, en las cuales yo creo que voy a hacer una apuesta importante y darle alguna vuelta para que haya más comodidad y más servicios a todos aquellos que nos visitan durante estos días y en esa apuesta, pues, yo creo que estaremos todos. Y, por lo demás, bueno, pues decir que a todos los que han participado durante estos días han venido con esa alegría, con esa lluvia que los recibió, pero dentro de esa lluvia, y lo puedo decir porque he pateado el camping en el primer día, ellos tenían su sonrisa y, por lo tanto, es importante que hoy, cuando acabe el Viñarró y que se siga realizando sin ningún tipo de novedad, nada más que solo lo que es la parte de disfrutar, justamente, de este evento. Quiero decir que ya estamos preparando el 26, el 26, el 26, Viñarró, y lo importante es que todos los que se vayan, se vayan con una sonrisa y que queden todos para el año que viene en Villarroledo, porque Viñarró se celebrará el año que viene y lo volveremos a disfrutar, los ciudadanos de Villarroledo y todos los que nos visiten, y yo creo que tendremos esos días de sonrisas, felicidad y disfrute de lo que es la buena música y lo que es todos los servicios y todo lo que este pueblo es capaz de dar a todos aquellos que en estos días nos visitan. Por lo tanto, muchísimas gracias y vuelvo al principio, gracias a los medios por atender esta rueda de prensa. Bueno, si hay alguien que dejaba alguna pregunta. ¿Sí? Me gustaría conocer, porque al final del 25 aniversario se acaba el contrato de la empresa que se han ganado. Acaban desde hasta la hora, trabajando desde la... Entiendo que la empresa continúa con la gestión de Villarroledo. No, vamos a ver, ahora mismo este año acaba el contrato que hay y el año que viene se sacará otro contrato que es un proceso administrativo que se dará y en el cual habrá siempre un proceso en el que saldrá la próxima empresa que vaya a organizar el Viñarró. Y desde aquí lo primero que quiero hacer es invitar a esta empresa a que presenten una gran oferta y que podamos, si se puede, seguir en esta simbiosis. Y si no, si se da otra circunstancia, en su día se desarrollará. Pero vamos, estamos ahora mismo en ese momento. Porque estaría encantada de quedarse. Me imagino. Nosotros encantados, Juan Bíndiz, alcalde de Estar. Y bueno, es una competencia municipal que serán ellos los que estimen el plazo y el proceso. Nosotros, pues encantados de poder presentar una propuesta. ¿Vale? ¿No? ¿Vo a dar las gracias? Nada, porque muchas gracias a todos por venir. Ah, perdón. Hay una pregunta y a la señora alcalde. Buenos días. Buenos días. ¿Ha hablado de lo que ha sucedido el parón, el impacto económico de los institutos Bueno, la falta de festival durante estos años, pues yo creo que lo que más en falta se ha echado es justamente el disfrutar, el llenar las calles de juventud, de llenar el ar de color y de sonrisas, realmente. Han sido unos años muy difíciles y ya dentro de la tristeza de haber estado durante bastante tiempo hasta encerrados y sin poder salir de casa y más ciertos hechos y momentos muy, muy delicados para muchas familias de Villarroledo. Y de aquí quiero mandar ese apoyo a todos los que, bueno, pues se perdieron a algún ser querido o han sufrido esta epidemia. Pues como comprenderás, era echar de menos eventos como este y otros que realiza la ciudad de Villarroledo muy importantes, pues al final se han echado de menos, pero había que pelear y había que sumar esfuerzos para ganar otra batalla y conseguir otro objetivo. Y el objetivo yo creo que poco a poco lo hemos conseguido y la prueba está que ahora mismo nos estamos viendo las caras completas. Así que es eso. Y en cuanto al sentido económico, bueno, pues tiene una importancia importante la celebración de Villarroledo, porque esto que es el epicentro, lo cual nos sentimos absolutamente orgullosos de que esa celebración se haga aquí. Pero vamos, yo creo que aparte de Villarroledo, a más de 50 o 60 kilómetros a la redonda, a todos los pueblos, incluida nuestra capital de provincia, pues le influye positivamente esta celebración. Pues que estamos hablando de un volumen de personas que se están moviendo y que necesitan servicios y que, bueno, pues al final se le están dando de primera categoría, como no puede ser de otra manera. Y en ese sentido quiero poner también en valor lo que es la España interior, esa España interior que es capaz de organizar eventos como este y es capaz de tener una gastronomía como esta y es capaz de tener un turismo y mantenerlo como el que se puede producir y de aquí es apuesta por nuestra tierra, que no tenemos playa pero tenemos sol y a veces hasta lluvia. Gracias a ti. Gracias. 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 Bueno, sí, lo sabemos y somos conscientes, pero por desgracia sucede todos los años. Todos los años hay coincidencia de escenarios y coincidencias de bandas y ya no solamente del propio género. Se hace por muchos motivos. Primero, por disponibilidades. Segundo, se hace también por un reparto de personas en los escenarios y todos los años todos podemos contar muchos casos que suceden. También vienen programados de hace unos meses y bueno, pedir disculpas al que le haya coincidido que sean dos bandas de su favorita, pero desgraciadamente va a seguir sucediendo. Tienes que aprender un poquito de combinatoria. Sí. Eso lo dejaron su pienso en el instituto. Hay que combinar 100 bandas con los 7 escenarios y bueno, sí que es llamativo, pero hay más casos aparte de Kisio y SFDK. Hay más casos de algunas bandas de rock, también ha pasado. No, 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 no. No, 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 no.